Vamos a hablar sobre música católica. ¿Qué significa la palabra católico cuando lo unimos al sustantivo música? Dividiremos nuestra exposición en cinco partes. Ustedes me ayudarán para que llevemos el orden. En primer lugar, vamos a comentar un poco sobre ese fenómeno universal que impacta tantas vidas y que se llama la música. En segundo lugar, vamos a hablar de música y religión en general. Ese será el segundo punto. En tercer lugar, vamos a comentar un poco lo que seguramente han hablado más extensamente con el Padre César. Cómo la música ha sido aliada, pero también ha sido a veces objeto de polémica entre los cristianos. Ha sido un tema discutido, pero también ha sido una gran aliada. La música es aliada, pero es polémica. Ese es el tercer punto. En el cuarto punto, que va a ser un poquito el más teológico, vamos a comentar sobre la relación entre la revelación y la música propiamente católica. Y en el quinto punto, vamos a dar algunas recomendaciones prácticas. Es verdad que haremos algunas comparaciones y algunas advertencias con respecto a la música protestante. Música de evangélicos, de pentecostales, pero nuestro interés principal es constructivo. Sí tenemos que hablar del aspecto polémico, pero nuestro interés principal es constructivo. Y espero que este video ayude a complementar algunas otras ideas que he comentado en otros sitios. Pongo a disposición de ustedes mi canal en YouTube. Ese canal se llama Fray Nelson, en una sola palabra, con Y, como si fuera un nombre. Mi nombre, por supuesto, es Nelson, pero como tantas otras comunidades fundadas en la Edad Media, utilizamos el Fray. Mi canal se llama Fray Nelson, en YouTube, y tengo un video donde ha habido mucha polémica precisamente sobre este tema, pero enfocado sobre todo en la confrontación con los protestantes. Tal vez la parte que más se va a parecer a ese video es la que tiene que ver con las recomendaciones prácticas. Entonces, me ayudan ustedes a seguir ese esquema en cinco partes. El primer punto es ese fenómeno universal que llamamos la música. prácticamente no se conoce una cultura que carezca completamente de música. Es algo que acompaña la vida humana en todas partes. La música está presente en los momentos felices, podemos llamarlos festivos, pero también está en los momentos tristes. tiene una capacidad sumamente potente para transmitir estados de ánimo incluso más allá de las palabras. La música nos ha dejado piezas que son llamadas clásicas y que parecen tener un valor universal único. No hace mucho estaba viendo un video de una coral japonesa cantando el Aleluya de Händel. Ninguno de los que cantaba hasta donde yo supe era cristiano. Pero la potencia del mensaje, la grandiosidad, la belleza parece que trasciende a las culturas. O sea, que la música realmente es algo es algo universal. Ha servido en las guerras. hay varios canales de música rusa. En cualquiera de ellos ustedes pueden buscar una melodía que se llama la guerra santa o la guerra sagrada, sacred war. es impresionante. Es la música con la que los soldados iban a la guerra. La música acompaña a la guerra. Pero también acompaña la paz y el sosiego. está en las alegrías y en las tristezas. Cuenta historias. Acompaña narraciones. Puede producir estados de ánimo tan intensos que hay el relato de que entre los incas la escucha repetida de ciertas melodías melancólicas interpretadas con los instrumentos de viento sobre todo la quena produce un estado de tan profunda tan profunda depresión que la persona se suicida oyendo música. Entonces estamos ante un fenómeno universal. Pero nos hemos reunido hoy aquí para reflexionar sobre por qué no solamente contar las cosas sino contar por qué. Entonces en este primer punto vamos a mencionar tres poderosas razones por las que la música tiene tanto impacto en la vida humana. esas tres razones son las siguientes. Primera porque la inmensa mayoría de la producción musical tiene alguna forma de ritmo y resulta que la vida humana es ritmo. Todo en la vida humana está marcado por ritmos. Nuestro corazón palpita palpita un poco más de una vez por segundo cada segundo de cada día de nuestra vida. Con mucha facilidad se trata de unas cien mil pulsaciones en un día. Pero el ritmo del corazón ha sido bien estudiado pues por los médicos, los científicos, los cardiólogos. Para mí lo más hermoso del ritmo del corazón es saber que nuestro corazón descansa en cada pulsación. Tiene un descanso que es como de una décima o un poco menos de segundo. El corazón descansa y luego vuelve y empieza. O sea que en un día como hoy tu corazón descansa cien mil veces y cien mil veces trabaja. Y un experto en cardiología es decir los que saben leer los electrocardiogramas mira el ritmo de tu corazón y si hay problemas ya te dice cosas. Probablemente usted tiene un soplo usted ha padecido un infarto. Miran el electrocardiograma y saben cosas. Por ejemplo este electrocardiograma es de una persona fea. Bueno no eso no se alcanza no alcanza a salir casi pero no no alcanza a salir. Entonces el electrocardiograma muestra que tenemos ese ritmo pero es que estamos llenos de ritmos llenos de ritmos la respiración el metabolismo ahora por ejemplo se ha estudiado la importancia del ritmo circadiano el famoso ritmo que regula el sueño el cuerpo humano tiene todos esos ritmos particularmente el cuerpo femenino tiene sus propios ritmos que la sociedad actual quiere hacer desaparecer pareciera que el ideal de mujer hoy es una mujer que le pase una plancha a todos los ritmos de su ciclo menstrual es un ciclo porque se llama menstrual por mens bueno no por mens sino por por el mes mens es mente por el mes entonces el ciclo menstrual se trata de hacerlo desaparecer a toda costa resulta que hay una sabiduría en ese ciclo de la mujer también es un tema hermoso que he tenido ocasión de compartir con mayor profundidad cuando se habla de toda esta cuestión de la planificación familiar porque los métodos artificiales son básicamente una aplanadora sobre la mujer es decir se trata de que tú seas la misma siempre y resulta que el ser femenino no es así el ser femenino tiene sus cambios y subidas y bajadas de lo cual se suele hablar mal incluso por las mismas mujeres pero hay una riqueza en ese en ese cambio en ese ciclo un ciclo que se repite durante la mayor parte de la vida de cada mujer entonces la vida humana es ritmo desde los ritmos acelerados propios de la tensión arterial o del corazón hasta estos ritmos mucho más pausados las personas que viven en países que tienen estaciones llegan a crear ritmos anuales de manera que muchas personas de estos países bastante más al norte bastante más al sur que nosotros cuando llega el verano tienen mucha menos necesidad de dormir y se adaptan muy bien con 5 6 horas de sueño llega el invierno y necesitan más horas de sueño ya su cuerpo está adaptado a eso tienen un ritmo anual otros han tratado de descubrir otros ritmos incluso de más amplio periodo por ejemplo hay una teoría psicológica muy interesante que dice que la vida humana funciona con ciclos de 7 años más o menos 7 años eso quiere decir que si usted va a estudiar lo que se llama psicología evolutiva le conviene dividir la vida humana más o menos cada 7 años y uno lo mira y tiene lógica hasta los 7 años hay unas realidades de 7 a 14 hay otras sobre los 14 seguramente está en su plenitud la pubertad de 14 a 21 hay otra de 21 a 28 o sea más o menos tiene una lógica el tema de los 7 años otro ritmo que no he mencionado que es muy interesante es el ritmo del sueño hay personas que tenemos una regularidad impresionante en el ritmo del sueño eso a mi me parece extrañísimo porque resulta que no todo el mundo tiene esa característica eso no es ni bueno ni malo no merezco ninguna medalla pero le voy a contar como es el ritmo del sueño para que usted vea como el cuerpo humano funciona todo con ritmos cuando una persona se está durmiendo esa persona va entrando poco a poco en una especie de sopor va disminuyendo su metabolismo y su temperatura en un momento dado entra en un ciclo que se llama de movimiento ocular rápido que se conoce por la sigla REM por el inglés no rapid eye movement entonces entra en el movimiento ocular rápido dura ahí un tiempo luego viene otra etapa y luego vuelve y sale a la superficie y ese ciclo dura como unos 90 minutos en unas personas dura un poquito menos en otras personas dura un poquito más y ese ciclo le va marcando a usted las pulsaciones el metabolismo usted no sueña en cualquier momento de la noche usted sueña únicamente cuando está en ciertas partes de esos ciclos entonces una persona como yo no me tome como modelo porque no hay ningún mérito en esto pero una persona como yo tiene un ciclo sumamente estable en el sueño yo me puse a estudiar esto precisamente por el tema eso que significa que para mi es preferible dormir 4 horas y media a dormir 5 horas y cuarto si tengo que levantarme muy temprano por ejemplo para un viaje para mi es preferible dormir 4 horas y media porque 4 horas y media son 3 ciclos completos en cambio en 5 horas y cuarto estoy en la mitad en lo más profundo del sueño y el despertar es terrible entonces ya hay empresas que estudian con estos aparatos cierto los llaman wearables estas cosas que usted se pone este es un reloj que mira las pulsaciones y otra serie de cosas entonces hay un programa muy interesante que hace que usted ponga la alarma y el despertador suena en el momento más apropiado es decir cuando usted está más cerca de recuperar la conciencia y entonces usted no se despierta haciendo mala cara no se despierta mal geniado no empieza a aplazar yo no se si a algunos de ustedes les pasa eso que empiezan a aplazar la alarma seguramente es que usted no conoce su ritmo de sueño pero usted tiene su ritmo de sueño entonces yo presento esa característica tengo una cantidad de cosas que no funcionan o que funcionan a media seguramente por culpa mía en mi organismo pero una cosa que a mi me impresiona es esa entonces yo me despierto en la noche yo me despierto a las 3 horas o a las 4 horas y media o a las 6 horas o sea los ciclos son sumamente exactos así fuera uno para todo sería una maravilla bueno dejemos ese tema y entonces la vida humana es ritmo y eso quiere decir que cuando la música empieza a sonar y cuando el ritmo empieza a sonar usted lo que hace es acompasar ese ritmo interiorizar ese ritmo usted interioriza ese ritmo y por ahí entra el poder de la música en usted la música que no tiene ningún tipo de ritmo que también existe música clásica que prácticamente no tiene ningún tipo de ritmo marcado requiere muchísima mayor destreza para ejecutarse bien es muy difícil en cambio la música que tiene es mucho más fácil de ahí el peligro de una realidad que existe hoy y que la gente llama música algunos llaman música se conoce también como reggaetón entonces el reggaetón tiene su y está ahí y ese ritmo repetido una y otra vez entra en usted segundo la música es universal porque tiene otra realidad que se llama armonía la armonía es sumamente grata al oído humano al corazón humano al cerebro humano armonía porque la armonía es tan grata porque la armonía da la idea de algo que está completo y balanceado esa es la armonía cuando usted siente que un proceso se ha completado cuando usted siente que un dibujo está completo cuando usted siente que un paisaje está completo eso le produce una sensación de satisfacción esto está relacionado con el tema de el ritmo porque si usted mira bien un ritmo es un ciclo completo otro ciclo completo otro ciclo completo entonces la armonía da la idea de algo que es completo fíjese que es que es un rostro armonioso un rostro bello que es si usted sea hombre o mujer esto no importa en este momento si usted mira un rostro que es bello y de nuevo usted puede ser hombre o mujer y el rostro que está viendo puede ser de hombre o de mujer si usted mira ese rostro y usted siente le sobra o le falta algo usted no encuentra una belleza perfecta pero hay ciertas figuras clásicas que parecen haber alcanzado una absoluta perfección como que nada sobra como que nada falta como que todo está en su sitio en la escultura eso se nota mucho algunos dicen que la escultura masculina más perfecta que ha conocido la humanidad es la estatua de David hecha por Miguel Ángel es un cuerpo anatómicamente perfecto que quiere decir anatómicamente perfecto quiere decir nada sobra nada está en exceso nada y nada falta entonces es completo y eso produce una sensación grata esa es la armonía dentro de la música la idea de lo completo es bastante más compleja de lo que podemos explicar aquí no es algo tan sencillo porque la idea de lo completo muchas veces tiene que ver con los círculos armónicos para quienes están familiarizados con la guitarra piense usted en las siguientes notas los que están familiarizados con guitarra aunque no tenemos una guitarra en este momento aquí ni es indispensable piense en las siguientes notas do do mayor la menor re menor sol séptima y de nuevo do mayor eso te forma un círculo aquella canción tan conocida o más o menos conocida yo a uno con las edades que tiene no sabe que es conocido que no es conocido ya me ha pasado sobre todo con gente joven dice uno esa canción tan conocida somos los peregrinos lo miran a uno con cara de que este caminó con dinosaurios entonces una canción que tiene el ciclo do la menor re menor sol séptima es yo no soy nada y del polvo nací y va y va dando ciclo va dando el ciclo completo entonces cuando tú tienes la armonía cuando tienes el ciclo armónico completo que tiene tonos mayores y tonos menores tú sientes que eso está completo y lo completo le gusta a tu cerebro así tú no te vayas a sentar una mesa en una mesa suele sentarte más bien en las sillas pero si tú ves una mesa en la que no te vas a sentar pero tú ves que tiene tres patas y hay una que está coja eso produce una sensación de incomodidad eso no debería estar ahí o como cuando hay sitios en internet donde sacan ese tipo de memes de las cosas incómodas entonces tú ves por ejemplo un piso que tiene un mosaico lindísimo pero el tipo se equivocó en una de las baldosas la puso al revés da una sensación de incomodidad o sea no está completo la armonía da una sensación de algo completo da una sensación de algo pleno una sensación de plenitud la armonía óyeme esto que es profundo la armonía te da una sensación de casa muchas personas por eso para sentirse en casa tienen que oír una cierta música si usted ha viajado y sobre todo si usted ha vivido en el exterior usted sabe lo que estoy diciendo cuando usted está en el exterior y usted oye una cierta melodía y usted se siente en casa usted siente esa es mi música entonces ¿de dónde viene que usted pueda sentir que la música es una casa? ¿de dónde viene? proviene de lo que estamos diciendo ¿proviene de qué? de la armonía la armonía es algo completo y lo que es completo es como el techo que me cobija si aquí tuviéramos este techo y hubiera un hueco ahí independientemente de que haga viento frío o lluvia hay una sensación de impaciencia o sea como no completaron eso el ser humano tiende a lo completo usted puede profundizar ese tema a través de las de sus lecturas de la psicología de la gestalt se escribe con g e s t a l t gestalt el estudio de la gestalt es el estudio de la preferencia del cerebro humano por lo completo entonces la música es algo universal porque la música usualmente tiene un ritmo y el ritmo de la música sorfea se monta cabalga sobre el ritmo suyo o usted cabalga sobre el ritmo de la música la música es universal porque la música tiene armonía y la armonía es sumamente satisfactoria para tu cerebro como el que ve una cara bella como el que ve un cuerpo bello y dice así es así es así así exactamente así ese placer estético de encontrar ese cuerpo que tiene la forma exacta esa melodía que tiene la forma exacta la otra razón por la que la música es muy universal es porque la música tiene una doble capacidad la capacidad de hablarle al grupo a la comunidad y de hablarle a la persona eso hace que cuando usted esté solo y usted oye una canción usted se siente menos solo entonces muchas personas batallan contra el sentimiento de soledad con la música porque resulta que la música vincula lo personal y lo comunitario entonces si usted está solo pero oye música usted se siente vinculado a una comunidad eso quiere decir que cuanta más gente vea usted con audífonos por la calle quiere decir que hay más gente sola más gente que se siente sola porque la necesidad de oír continuamente música va ligada a la necesidad de conectarse con una comunidad pero al mismo tiempo dentro de una fiesta o dentro de un concierto todos oímos la misma música pero cada uno oye su música entonces la música es universal porque tiene esa capacidad muchas personas cuando se sienten solas no tienen ganas de leer no les dan ganas de leer bueno hay gente que no le ha ganas de leer nunca pero pero cuando se sienten solos no les dan ganas de leer porque el leer no produce la misma sensación en cambio la música si da una sensación de compañía de comunidad la música me vincula es al mismo tiempo algo emocionalmente profundo y socialmente real además eso se puede vivir especialmente en la danza la danza hace que lo que yo estoy viviendo internamente se convierta también en un lenguaje exterior por eso yo no tengo tantas dificultades como parecen tener algunos sacerdotes y bueno gente a veces de otros países sobre el tema de danzas litúrgicas o cosas de esas yo no tengo tantos problemas con eso porque me parece que bien entendido bien vivido bien practicado es ser muy hermoso es muy hermoso que hay que llegar a encontrar como se hace pero me parece muy bello y me parece muy liberador por supuesto y se me nota también la historia mi recorrido con la renovación carismática porque en la renovación carismática es muy frecuente el tema de levantar manos de aplaudir de moverse de utilizar todo tu cuerpo para orar y a mi eso me parece sumamente natural así uno no tenga muchas destrezas por ejemplo yo carezco de muchas de esas destrezas mi mamá decía tiene más juego de cintura una nevera o sea yo no tengo destrezas no tengo grandes destrezas en eso pero no importa lo que quiero decir es hay una fuente de liberación en resumen la música es universal ¿por qué? porque la música toca tres cuerdas muy profundas del corazón humano primero la música entra en diálogo con tus ritmos segunda la música tiene esa capacidad maravillosa ¿cuál fue la segunda que dijimos? de la armonía de la satisfacción de darte algo completo y tercero la música entra en el diálogo entre lo personal y lo comunitario bueno ese era el primer punto el segundo punto me parece que es el de la música y la religión entonces vamos a hablar de música y religión a partir del dato antropológico porque fíjense que lo que hemos dicho hasta ahora es pura antropología a partir del dato antropológico que se ha dado tenemos que afirmar algo es apenas natural que la música haya estado presente en las expresiones religiosas en multitud de culturas y nuevamente tenemos que decir difícilmente se encontrará una cultura donde la religión no tenga alguna forma de música siempre aparece la música por alguna parte la música en forma de oráculo en solitario la música en forma de coro es muy frecuente la música en forma de expresión de todo un pueblo toda una asamblea que canta la música también en forma en forma de silencio también el silencio es una forma de música una de las experiencias más bellas es la adoración al santísimo y que bonito cuando en una adoración al santísimo se van dando estas distintas formas de música entonces quizás una persona o un pequeño grupo de personas que canta canta algo bello clásico vamos a escuchar una interpretación del pangelingua dos o tres personas muy preparadas con gran devoción toman los micrófonos empiezan a cantar y la gente va entrando en ese ambiente luego un canto de todos en la asamblea por ejemplo cantemos al amor de los amores una de las más frecuentes en nuestros países un rato de silencio profundo silencio que prepara fíjate que el silencio es el ritmo en la música alguien decía el silencio es música si quieres saberlo trata de quitarle la quinta sinfonía de Beethoven ese silencio que sigue después de la entrada esa quinta sinfonía de Beethoven entonces el silencio ¿por qué? porque el silencio es parte del ritmo tú no puedes tener ritmo sin tener silencio entonces la música ha estado asociada a la religión ha estado profundamente asociada a la religión hay música que eleva el corazón eso no cabe la menor duda me comentaba Fray Fabio de las experiencias que ustedes han tenido aquí por ejemplo escuchando degustando estudiando canto gregoriano no cabe la menor duda de que muchas de esas melodías tienen una fuerza tienen una capacidad y aunque uno no entienda la letra da la impresión de que el corazón se levanta eso tiene la música en muchos monasterios el crecer en la vida espiritual y el aprender a cantar están vinculados en muchas comunidades religiosas una de las clases más importantes para postulantes y novicios es la música es necesario que la persona aprenda a cantar se daba más importancia en la formación sacerdotal se daba más importancia antes al hecho de que el sacerdote aprendiera a cantar bien a cantar por ejemplo los prefacios las oraciones hay unas 4 o 5 melodías no son muchas 4 o 5 melodías que todo sacerdote debería saberlas y saber cantarlas y ponerle ritmo yo mismo trato de hacer lo que puedo trato de hacer lo que puedo y yo veo el impacto que eso tiene la gente porque la gente quiere no solamente que uno despliegue las notas sino quiere que tú interpretes así como un músico digamos un violinista tiene una partitura y él tiene que darle vida a eso que está ahí en la partitura así también en el canto litúrgico de lo que se trata no es simplemente de ejecutar una determinada pieza porque si la ejecutas de pronto queda ejecutada acuérdese el doble sentido que tiene el verbo ejecutar lo ejecutaron quiere decir lo mataron lo destruyeron o lo ejecutaron quiere decir representaron entonces date cuenta date cuenta como nosotros somos llamados a darle a darle esa presencia y si ustedes están que entiendo que varios tienen esa relación si ustedes están en estos ministerios de música es muy importante que ustedes miren los cantos como partituras así no estén las notas sino que esto es algo a lo que toca darle vida el problema no es simplemente echar el chorro de notas el problema es hacer de esto una expresión de fe una expresión profunda de fe lamentablemente la música no solo ha estado unida a la fe cristiana o a una fe llamémosla sana o a una religión sana la música también ha estado unida a la brujería fíjate este verbo encantar originalmente encantar que es meter a una persona en un canto entonces los chamanes los brujos las brujas han querido unir siempre el poder de la palabra con el poder de la música el ideal del chaman es producir una música que entre tan profundamente a tu cerebro que tu no la puedas sacar nunca de ahí eso es encantar bueno gracias a Dios el verbo tiene ahora sentidos un poco más pacíficos entonces uno puede decir encantado estar aquí pero originalmente encantar es eso encantar es meter en un canto y el canto se utilizaba para ese tipo de cosas se utilizaba para eso en el budismo también aparece el canto aparece el canto como una manera de producir un estado cerebral eso es tan bien estudiado de ahí surge el tema por ejemplo de este método de meditación que se llama el método silva de lo que se trata de que es de lo que se trata es de tomar una serie de ejercicios a veces visuales a veces auditivos hasta producir un determinado estado cerebral que son los mantras los mantras son expresiones verbales pero muchas veces son expresiones musicales porque hay una musicalización usted debe tener en cuenta que prácticamente todos los idiomas orientales llevan unida la melodía a la palabra yo tuve una experiencia muy bella en mi quehacer misionero fui al sur de Taiwán invitado para dar un curso con unos cohermanos dominicos me llevaron a una parte de su trabajo misionero lo que podríamos llamar una vereda en el campo diríamos aquí en Colombia yo oía a la gente rezar el rosario parecía que estuvieran cantando pero es la lengua de ellos ustedes saben que muchos de estos de estas lenguas orientales son lenguas tonales lo mínimo que uno tiene que saber cuando estudia el chino el vietnamita una gran cantidad de lenguas de la India es que son lenguas tonales y ese subir y bajar de tonos que está indicando ese subir y bajar de tonos está indicando una música entonces usted se da cuenta lo peligroso que es un mantra el propósito de un mantra es hacer que la lengua suya produzca una música que se le quede a usted que se adueñe de usted y se supone que el papel de los maestros espirituales dentro de la religión hindú es encontrar cuál es esa palabra y esa tonada que va a ser dueña tuya que se va a adueñar de ti las posturas del yoga son invocaciones porque las posturas del yoga no se llaman por ejemplo ahora vamos a tener la postura tobillo al cuello ninguna se llama así nuestra siguiente postura se llama pulgar arriba pulgar abajo ninguna se llama así porque todas tienen nombres que son religiosamente respetados repetidos y transmitidos en todas partes porque son antiquísimas invocaciones cuando usted le dice vamos a hacer tal postura lo que están haciendo es una danza lenta con su cuerpo para que usted se quede con una melodía es un hecho religioso y por eso lo primero que enseñan los maestros de yoga es a que usted capte el ritmo de su cuerpo usualmente a través de la de la que de la respiración entonces de ese cuenta el poder que la música tiene en un sentido o en otro los grupos de rock metálico los grupos de rock satánico también han sabido esto han utilizado por ejemplo la música para destruir la palabra la fuerza de la música para destruir la palabra y es muy importante destruir la palabra porque destruir la palabra es destruir el logos el logos es tu capacidad de razonar entonces por ejemplo ha sucedido en conciertos aún en personas que no están drogadas porque además hay mucho tema de droga pero entonces ha sucedido en conciertos que están en un concierto y todo el mundo baila y salta y de repente una persona empieza a desnudarse de repente empieza a desnudarse es una cosa absurda pero es parte de lo que quiere la música la música la música quiere que tú bajes al suelo tú bajes al suelo tu capacidad de pensamiento y de crítica entonces lo que tú no harías en otro momento como por ejemplo sonreírle a un extraño o abrazarlo en medio de tu logos destruido por el concierto tú lo haces lo que tú no harías en otro momento por ejemplo ponerte a mostrar tus senos eso lo haces en el concierto ese tipo ese tipo de desinhibición sucede por eso también los griegos en sus fiestas orgiásticas llamadas las bacanales hacían ese tipo de cosas la música era muy importante trago el licor hace su parte también y música y música era muy importante la música entonces démonos cuenta que la música está unida al hecho religioso para bien o para mal puede elevar tu corazón en contemplación y adoración o puede llevarte a hacer cosas absurdas pecaminosas contrarias a tu manera de ser pero pónganle cuidado sobre todo a ese tema del encantamiento el encantamiento último el sello de todo encantamiento en el budismo es la sílaba OM cuando tú llegas al OM al OM no se llega sino más en el budismo el OM no es para los principiantes la idea es que tú empiezas con tus melodías y con tus mantras y a medida que te vas metiendo en tus mantras y en tus melodías entonces vas haciendo desaparecer tu capacidad crítica y van quedando selladas amplias zonas de tu cerebro como amarradas y el lazo que termina de amarrar todo tu cerebro es el OM entonces cuando tú llegas al OM ya tú eres impermeable ya no hay manera de que entre en ti una palabra porque ya estás completamente cerrado mucha gente no sabe esto mucha gente no sabe a qué se está mediendo cuando entra en budismo zen cuando entra en meditación trascendental y el hecho de que tantas personas estén haciendo esos ejercicios de meditación en muchas empresas incluso es obligatorio yo me he encontrado con amigos y con amigas que les dicen eso yo estoy trabajando en tal empresa y nos llevaron a un retiro y lo llaman así a un retiro y dentro del retiro sale una persona que da una conferencia como en este momento estoy dando yo la mía y después de todo eso bueno vamos a pasar a la parte práctica siéntense respiren y oigan esta música y empieza la gente a oír una determinada música y esa música tiene un efecto en las personas porque finalmente lo que se trata es de atar a la persona los judíos utilizaban esa misma estrategia esa estrategia de unir unificar su cerebro pero en torno a la palabra divina y ellos unificaban todo su cuerpo si usted mira a un judío piadoso orando usted verá que él está todo el tiempo haciendo una especie de pequeña danza con la parte superior de su cuerpo porque los salmos están escritos con un ritmo que propicia eso los salmos dísticos por ejemplo son salmos que están hechos para tener un determinado ritmo entonces al repetir los salmos y al repetirlos con ese ritmo y al saborear esas palabras lo que está haciendo la persona que es lo que está haciendo es sellando su ser con el salmo sellando su ser con la palabra eso es lo que está haciendo entonces hay que tener mucho cuidado porque la música tiene ese enorme poder ese gran poder dicho sea de paso esto explica por qué es tan mala idea pretender utilizar una melodía y simplemente cambiarle la letra y creer que con eso ya la hemos cristianizado hay una gran cantidad de ingenuos en la época en que yo era joven una gran cantidad de ingenuos que creían que se podía tomar una música llamémosla así del mundo una música bien conocida del mundo y le ponemos una letra cristiana y católica y quedó bautizada eso no funciona así en mi época por ejemplo funcionaba mucho el padre nuestro de los sonidos del silencio espero que ya haya dejado de sonar y quede para siempre en el silencio ese plagio padre nuestro tú que estás así empezaba entonces date cuenta eso no funciona y ahora recientemente hay unos que dijeron como el video más repetido en todo el mundo se llama despacito entonces vamos a ponerle una letra cristiana despacito hagamos una danza con despacito y quedó bautizado despacito no seas tonto el nivel de asociaciones que una melodía de esas crea el nivel de asociaciones que crea sumamente profundo en tu cerebro y así tú lo digas en inglés lo digas en francés o lo digas en católico tú estás subrayando ese mensaje es una pésima idea pésima pero de aquí ustedes ya van a sacar una conclusión para componer música hay que ser santo claro hay que ser santo que es la idea que han tenido desde hace mucho tiempo los ortodoxos los cristianos ortodoxos ellos tienen la idea de que si tú vas a pintar un rostro de Cristo tú tienes que demorarte años orando orando para ver dónde cae el pincel suponiendo que tengas las dotes porque hay algunos que realmente tocaría siglos de oración pero suponiendo que tuvieras suponiendo pero suponiendo mucho que tuviera los dotes para pintar tú tienes que estar en oración para que eso realmente tenga el efecto que tiene eso es lo propio de los iconos otros pronuncian íconos lo mismo con las melodías necesitamos mucha santidad y necesitamos santidad también para discernir cuáles son las melodías que entran y en dónde entran hay que tener santidad para eso y yo me doy cuenta que la gran mayoría de nuestro pueblo católico está muy mal y muchísimos sacerdotes están o hemos estado o estaremos yo no sé cómo conjugarlo muy mal por ejemplo sólo hace poco para que ustedes vean la mediocridad espiritual de este que les habla mire mire yo sólo hace poco me di cuenta de un pequeño detalle pero gravísimo resulta que el cordero de Dios es una súplica de nuestra indigencia y una conciencia de nuestra infinita indignidad pero mis queridos amigos carismáticos que no pueden acertar en todo entonces cómo tienen el cordero aleluya 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 el señor reza no ese es el aleluya cómo es el cordero el del cordero de Dios aleluya 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 ese sí no aleluya 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 el cordero de Dios viene ya si dice la palabra cordero entonces fíjate que hay unos ministerios de música que manejan esos temas así que cantamos en el cordero pues algo que tenga cordero y en el Señor ten piedad que cantamos no sé piedad Córdoba bueno alguna cosa cantamos entonces algo que tenga piedad dése cuenta el estado lamentable en el que estamos se necesita santidad se necesita santidad para esto para ver qué música tocamos para ver cómo interpretamos para ver cómo llamamos a la gente oración tercero nuestro tercer punto era lo polémico no vamos a hablar de lo polémico música y qué y polémica exacto la música es aliada y es polémica yo creo que la parte de aliada está suficientemente explicada con lo que hemos dicho la música puede ayudar mucho por qué la música es polémica la música es polémica por lo mismo que acabamos de decir porque la música puede servir para unos u otros procedimientos pero en esto de música y polémica yo quiero subdividirlo en tres partes entonces 3.1 3.2 y 3.3 el 3.1 por favor tengan mucho cuidado con la música que ustedes escuchan durante el día yo he visto una cantidad de personas que consideran no esto es simplemente para relajarme no señor usted averigüe de dónde viene esa música usted averigüe qué quiere esa música toda música tiene una intención toda música tiene una intención y en esa intención tiene un poder y en ese poder tiene unos aliados toda música entonces lo primero que le digo es tenga cuidado con el tipo de música que usted utiliza mire cuál ha sido la intención mire cuál ha sido el propósito mire de qué fuente viene no utilice cualquier cosa esa es la primera parte de la polémica segunda parte de la polémica bueno aquí sí tenemos que entrar al tema protestante tenemos que entrar al tema protestante mire vamos a tratar de plantearlo de esta manera realmente la mayor parte no toda pero la mayor parte y por mayor parte yo le suelto una estadística absolutamente subjetiva y personal yo le diría a usted por lo menos por lo menos 90-95% de la música protestante tiene graves problemas y esos graves problemas cuáles son que está escrita en una clave completamente individual en una clave completamente subjetivista en una clave mayormente emocional y eso llegó a volverse prácticamente la norma en el protestantismo ese no era el protestantismo si usted tiene ocasión de acercarse al mundo anglicano pídales que le presten el libro de la oración común el common prayer book y usted mire los himnos que ellos tienen son muy distintos de la música protestante actual muy distintos pero el protestantismo actual se volvió un artículo de consumo y como funcionan los artículos de consumo funcionan a través del diálogo entre uno que produce y uno que compra yo soy el que produzco la música y usted es el que me la compra como era la música del common prayer como era la música tradicional católica era música para que desapareciera el autor era música para que fuera la música de todos era música para que fuera la música de la iglesia perdón esa era la música en cambio que pasó con estos protestantes que muchos de ellos llevados por una idea del éxito llevados por una idea de que yo sé que dios me bendice porque mire cuánto dinero he ganado yo sé que dios me bendice porque van 200 mil personas al concierto yo sé que dios me bendice porque todo el mundo compra lo mío yo sé que dios me bendice porque tengo 14 millones de likes llevados por esos criterios que son criterios externos sumamente dominantes en el protestantismo entonces el protestante artista llega a una especie de pacto entre usted como comprador o consumidor y él y claro si a mí me interesa llegarle a usted entonces yo tengo que hablar lo que usted como persona como individuo piensa siente vive y hay una gran cantidad de cantantes católicos y católicas que están en la misma tónica entonces atención no vamos aquí ni a demonizar toda la música llamada protestante ni a canonizar toda la música que hace un autor simplemente por ser católico o por ser católica porque los graves problemas no se limitan a eso los graves problemas tienen que ver con el individualismo con el subjetivismo y tienen que ver con el emocionalismo entonces la música dejó de ser una proclamación de la fe que nos salva y se convirtió en una proclamación de cómo me siento yo señor me siento vaciado estoy en la inmunda pero aunque esté así perdido mi confianza es mucha ya eso rima inmunda con mucha más o menos entonces se hace la canción y claro la idea cuál es el que hace la canción qué idea tiene que si usted está en las mismas usted va a decir eso es lo que me pasa a mí y entonces usted en iTunes va a comprarlo por 0,99 o por 1,99 o por 5 por lo que se lo vendan entonces el grave problema del protestantismo está básicamente en qué está en que suelen ser la inmensa mayoría de las canciones sumamente individualistas sumamente subjetivas y sumamente emocionales únicamente lo que prima es el sentimiento y usted mire la cantidad de cantantes que van por esa línea también muchos católicos entonces tenemos algunos cantantes católicos y católicas que van también en esa línea emocionalista esa es la parte negativa de la música protestante pero hay cosas positivas hay dos cosas que son muy positivas en la música protestante y que se pueden aprender primero la gran una gran parte de la música protestante apela a una inspiración bíblica eso es cierto y esa cercanía a la palabra de Dios a veces un poquito manipulada o lo que sea esa cercanía es buena y otra cosa que es buena es que una gran parte de la música protestante conecta o quiere conectar con las melodías más tradicionales del mundo judío y eso también es bueno porque nos da un aire de familia entonces los ritmos y melodías de inspiración tradicional judía bien empleados y una inspiración bíblica bien empleada esos son puntos positivos de la música protestante pero en general tenemos ese problema tenemos un problema de comercialización que a su vez depende de un problema en el fondo teológico ¿cuál es el problema teológico del protestante? que el protestante no tiene un criterio para reconocer la verdad de su fe ¿cuál es el criterio que tiene el católico para reconocer la verdad de su fe? pues tenemos el catecismo de la iglesia católica tenemos la congregación para la doctrina de la fe tenemos un cuerpo de doctrina inmenso en el magisterio no es solamente el último papa es que tenemos pero mucha mucha literatura entonces el católico tiene muchos lugares donde ver si está o no está en lo correcto el protestante no tiene iglesia no la tiene ellos se congregan para adorar pero ellos no tienen iglesia tener iglesia es tener alguien que tenga autoridad real sobre mí ellos no tienen eso como no tengo iglesia como no tengo una persona que realmente me guíe entonces yo como sé si estoy en la bendición yo como sé si estoy en lo correcto ah yo sé como lo sé por la manera como yo me siento siento paz me siento bien oh mire la prosperidad que tengo oh mire el éxito que tengo oh mire las misiones como han crecido oh mire la cantidad de gente que viene a los conciertos entonces la comercialización ha sido el gran cáncer de la música protestante y se ha entrado mucho en la música católica no levantemos simplemente el dedo para acusarlos a ellos porque yo estoy viendo cada vez más autores católicos que están en esa necesidad y es que además hay un tema y es que imitando a los cantantes seculares seglares los cantantes del mundo también los cantantes cristianos sean protestantes o católicos han caído en otra tentación y es que yo tengo que sacar una nueva producción y una nueva producción y una nueva producción entonces por ejemplo se dice y se asegura que santo tomás de aquino escribió un himno eucarístico bellísimo que se llama laudación escribió otro himno eucarístico bellísimo que se llama pangelingua y por ahí tiene otros escritos pero santo tomás no estaba con la idea de que ahora este año cuál va a ser el hit este año a ver qué poesía me va a salir tiene que ser una cosa no sé que impacte que esté a la altura tiene que estar a la altura del impacto porque el pangelingua se vendió pangelingua pangelingua funcionó a eso no se puede perder el impulso que hemos ganado en cambio el cantante protestante típico funciona de esa manera y este año cuál es la nueva producción entonces yo lo veo en muchos ministerios de música ustedes saben que uno está en este tema de la labor misionera y uno recorre muchos países entonces uno llega por allá a otro país y el ministerio de música en un momento toma el micrófono y dice bueno en este momento queremos invitarlos vamos a entrar a un descanso les invito a que por favor miren nuestra nueva producción necesitan la nueva producción y a veces no es ni tanto por el dinero es la manera de decir soy vigente soy vigente yo sigo yo todavía yo todavía funciono como esas personas que se van envejeciendo pero dicen no todavía el botox me funciona entonces hay también el botox de los cantantes que es yo todavía estoy vigente yo todavía no crea yo todavía hago saco mis nuevas producciones y tengo un nuevo álbum que al cual he llamado de rodillas pero ya estoy preparando el siguiente que se llama sentado entonces van sacando su nuevo álbum ojo que eso ya casi no hay diferencia entre protestantes y católicos en eso por eso les repito cuidado con simplemente levantar el dedo y señalarlos a ellos porque nosotros estamos cayendo en lo mismo más bien lo que hay que hacer es aprender de ellos la inspiración bíblica una parte de estas melodías que he dicho de raíz judía eso nos puede servir también y liberarnos de individualismo subjetivismo y emocionalismo ¿cuál es entonces el gran criterio? para terminar esta parte de la polemia ¿cuál es el gran criterio? el gran criterio es que la música litúrgica tiene que ser la música de la esposa de Jesús hay que componerle las canciones a la novia de Cristo a la esposa de Cristo y ser cantante hombre o mujer escribir una melodía hombre o mujer es siempre pensar en la novia de Jesucristo ¿cuál es la música con la que la esposa de Cristo le canta su amor le cuenta su necesidad al esposo para lo cual tiene que haber una sólida base bíblica eso eso requiere santidad permítanme que lo repita tiene que ser una mujer la que vaya a escribir música católica tiene que ser una mujer con una sensibilidad muy grande para Cristo esposo el hombre que vaya a escribir eso tiene que tener esa sensibilidad muy grande ¿quiere decir eso que no se puede hacer alusión a situaciones personales? si se puede los salmos también tienen eso ¿no? estoy en un sieno profundo y no puedo hacer pie dice por allá un salmo se puede aludir a cosas personales pero que lo personal que tú digas sea en la persona de la iglesia como in persona eclesie que sea en la persona de la iglesia que no sea simplemente tu historia es que hay unos cantos que son yo estaba tan triste y caminaba con un hambre terrible y en ese momento encontré tu mirada y se me pasó ese miedo espantoso y dice uno pero si pues está bien o sea si le pasó eso no se preocupe tómese su pastilla está bien pero lo que uno siente pero lo pero lo que uno siente es que realmente realmente nos falta mucho en esto entonces ¿cuál es la superación de la polémica? hay que tener cuidado con eso se puede utilizar una pregunta que me hacen muchos ¿se pueden utilizar cantos protestantes? a mi me parece que dar una negativa completa y absoluta tampoco es del caso posiblemente hay algunas melodías sobre todo las que ya han entrado mucho y la gente sabe como entenderlas y esto quizás algunas de esas se pueden aprovechar pero es que además hay otro peligro que ya lo mencioné en el otro video al que hice referencia el otro peligro ¿cuál es? el otro peligro es que tú empiezas a cantar música protestante y tú te conviertes en un agente de publicidad de esa persona y luego la gente lo busca en YouTube y luego la gente lo busca en iTunes y luego la gente lo busca y tú empiezas a producir dinero para allá entonces yo realmente no recomiendo yo digo tal vez alguna algunas melodías tal vez alguna se puede algunas canciones tal vez de las más conocidas tal vez por su fuerza por su alabanza por su inspiración bíblica alguna se puede pero hay que tener mucho cuidado con eso no es el mejor camino nuestro cuarto punto era ¿cuál era el cuarto punto? usted que si estuvo juicioso al principio bueno este es un punto largo gracias a Dios porque ustedes decían bueno realmente o sea esto va a ser corto va a ser largo no gracias a Dios llegamos a un punto largo este punto de la revelación es hacer una clarificación teológica tal vez para algunos de ustedes este punto entre comillas sobraría porque yo sé que hay personas que sólo quieren el aspecto práctico pero permítanme que les añada una pequeña explicación de tipo teológico que relaciona el tema de la revelación con este tema de la música litúrgica resulta que hay algunas personas que consideran que sólo es revelación lo que Dios ha dictado tienen una idea de la revelación como un dictado cuando uno mira la revelación como que Dios se puso a dictarle palabra por palabra a otra persona o a una persona le puso a dictarse a dictarle un mensaje uno comete muchos errores en teología muchos es decir en síntesis la teología católica actual y desde hace mucho tiempo además afirma que existe un carisma bendito que es el carisma de inspiración por el cual han quedado plasmadas en la sagrada escritura aquellas palabras que leídas y entendidas por la iglesia son útiles a nuestra salvación les repito esa larga definición porque fíjense que hay gente que se animó a escribir gente que se animó a escribir otros no otros todos lo asimilan nada más miran toman nota constatan bueno entonces el carisma de inspiración es el don del espíritu santo por el cual fueron carisma es el don del espíritu santo por el cual fueron plasmadas por escrito aquellas palabras fueron plasmadas por escrito aquellas palabras útiles a nuestra salvación pero añadí otra cosa antes leídas en la comunidad cristiana son útiles a nuestra salvación aquellas palabras que leídas en la fe de la comunidad creyente son útiles a nuestra salvación eso es lo que significa el carisma de inspiración que quiere decir eso eso quiere decir que el espíritu santo puede valerse de muchas palabras de muchos géneros literarios de muchas narraciones que pueden venir de muchas partes es decir oígame esto que es interesante sobre todo para los estudiantes de teología veo varios aquí de nuestros estudiantes de la facultad eso me hace muy feliz entonces mire este dato que es importante para lo que estamos diciendo el sello característico del espíritu santo no es la originalidad absoluta sino la utilidad sobrenatural escriba esa frase que le conviene no ya no me voy a salir igual el don propio el sello el sello el sello característico el sello característico de la sagrada escritura no es la originalidad no es la originalidad sino la utilidad para nuestra salvación sino la utilidad para nuestra salvación o sea que eso quiere decir que ni las narraciones ni los rituales ni la liturgia ni la música propias de la biblia propias del pueblo cristiano tienen una presunción de de que usted lo tenía ahí no de originalidad no tienen una presunción de originalidad lo importante no es la originalidad sino la salvación mire si usted solo tiene claro es un dato teológico propio del carisma de inspiración si usted solo tiene claro usted mira de una manera distinta a la liturgia de una manera muy distinta a la liturgia le voy a enunciar unos dos o tres problemas litúrgicos graves de esos que hacen que la gente se arranque los pelos a mi me pasaba eso en una época mire problemas graves que se solucionan con esa frase a ver si aprendimos la frase el sello característico de la revelación bíblica no es la originalidad sino la utilidad para la salvación le voy a dar un ejemplo muy sencillo tomado de la familia para que esto se entienda usted piense por ejemplo en una mamita que tiene su bebito el bebito además después crece se vuelve un niño se vuelve una niña le habla que utiliza un papá para educar a su hijo o una mamá para educar a su hijo que utiliza utiliza muchas cosas algunas cosas se le ocurren algunas cosas las observa algunas cosas son nuevas hay gente que tiene talento para eso inventan inventan yo ya les conté que se ha demostrado que es muy importante cantarles a los niños eso ayuda a que hablen más rápido a veces lo que dicen es ya cállate papá pero entonces el papá el papá o la mamá el papá o la mamá que utiliza muchas cosas entonces utilizan fábulas de esopo por allá cuando el niño crece utilizan una narración bíblica utilizan una historia de familia utilizan un cuento que se inventaron un papá utiliza muchas cosas y cuál es el criterio del papá imagínese un papá que fuera a educar a su hijo y dijera yo no voy a repetir historias de nadie de nadie yo sólo le leeré a mi hijo cuentos que yo haya escrito los míos es posible que estemos ante un genio de la literatura que sea capaz de producir cosas muy buenas pero realmente lo que hacen la mayor parte de los papás y mamás es utilizar y reciclar muchas otras cosas entonces así funciona este tema usted no piense no piense por favor que lo propio de la Biblia es la originalidad entonces hay gente que dice la Biblia no sirve de nada de nada sirve la Biblia ¿por qué? porque el relato de la Biblia se parece a la epopeya de Gilgamesh la historia de el nacimiento de una virgen ah eso también ha habido en otras culturas lo de la muerte en la cruz eso también la Navidad la importaron de los romanos o de no sé dónde y la gente cree que ha hecho un gran descubrimiento con eso como quien dice pretenden ellos el argumento de ellos es como su texto no es original quiere decir que su religión no es verdadera ese es el argumento de ellos esa es la importancia de la frase que estamos diciendo aquí es que lo básico no es la originalidad por supuesto que los autores sagrados llamados también agiógrafos por supuesto que los autores sagrados utilizaron muchas cosas muchas probablemente relatos que circulaban en aquel tiempo probablemente ellos utilizaron muchas cosas muchas historias ellos utilizaron todo eso y eso pasó a ser parte del texto sagrado no tiene nada de raro es exactamente lo mismo que nosotros tomamos el trigo si usted Dios lo libre fuera una persona atea y usted come trigo y yo tomo una parte del trigo y hago una hostia y se consagra en la eucaristía este es el mismo trigo que le hubiera servido a usted como ateo para comérselo es exactamente lo mismo en la sagrada escritura entonces la presunción de la sagrada escritura no es la originalidad y por eso hay que tener mucho cuidado ahora aterricemos esto al tema litúrgico hay que tener mucho cuidado con la idea de que la música católica la música litúrgica tiene que ser tan absolutamente única que mejor dicho eso no puede tener conexión con nada tiene que ser solamente ella tengan cuidado con esa manera de pensar porque yo he oído algunas veces a las personas que dicen el único instrumento litúrgico que debería servir es el órgano la única música que se debería oír es la música polifónica o la música gregoriana tengan cuidado son exageraciones esas maneras de hablar porque la presunción que hay detrás de eso que es que nosotros debemos tener tener que originalidad nuestra música esta es nuestra música que sirve solamente para esto y que con esta nuestra música nosotros hacemos todo eso no es lo más importante entonces yo he visto personas que se descomponen en persona o en redes sociales porque dicen pero que es eso por favor de utilizar una pandereta cuando una pandereta por favor utilizar un triángulo fuera por lo menos un cuadrado utilizar un triángulo y la gente se descompone el criterio no es ese el criterio no es nosotros tenemos nuestra música que no toca a nadie y no se contamina con nadie cuidado con esa manera de pensar cuidado con esa manera de pensar el criterio no es la originalidad por sí misma no es el aislamiento cultural por sí mismo porque esa idea se metió en ciertos círculos y entonces hay melodías que solo se oían en la iglesia bueno algunos de ustedes pueden pensar esto es como una contradicción porque antes decíamos cuidado no se dejen contaminar de otras cosas y ahora estamos diciendo tengan en cuenta que tampoco puede ser solamente una especie de isla pero la verdad es que las dos afirmaciones son ciertas no pretendas meter cualquier música al templo pero tampoco pretendas hacer del templo una isla esa es la frase ahora ya la puede escribir no metas no metas cualquier música a la liturgia no metas cualquier música al templo no todas van a servir y ya di el ejemplo específico de los sonidos del silencio y el ejemplo específico de bueno gracias a Dios la gente no les quedó grabado eso es importante porque quiere decir que esa canción no tuvo ah esa era esa era la canción entonces no metas cualquier música al templo porque hay que tener en cuenta el poder que tiene la música el background cierto la carga cultural que tiene la música la intención no metas cualquier cosa al templo pero tampoco te vayas al otro extremo de considerar que el templo tiene que ser como una isla porque eso va en contra de la dinámica de la revelación cristiana porque por el dato teológico que le he dado el objetivo principal de la biblia no es la originalidad sino la utilidad sobrenatural sino la utilidad sobrenatural ese es el criterio entonces por eso también usted en una humilía piensa y verá que esto tiene mucho sentido usted en una humilía por ejemplo usted puede citar en algún momento usted puede citar lo que dijo una persona que no es cristiana y no será eso una contaminación mira a mi me parece que persona que sepa mucho de teología debe ser santo tomás de aquino y santo tomás de aquino tenía ese criterio tan bonito la verdad no importa quien la diga viene del espíritu santo santo tomás leía a Maimónides leía a Averroes a Avicena Maimónides era judío Averroes a Avicena eran árabes eran musulmanes Aristóteles Platón eran paganos entonces cuidado con hacer de la liturgia una isla entonces la liturgia no puede ser cuáles son los dos extremos y aquí vamos llegando a la parte práctica pasemos a la parte práctica de una vez porque ustedes me miraban con cara que no este no va a llegar nunca a la parte práctica entonces mire quinto punto quinto punto pasamos a la parte práctica la liturgia no puede ser no puede ser ni una miscelánea donde entra lo que sea ni una isla ninguna de las dos tiene que haber puentes y en esos puentes vigías sentinelas y esos vigías y sentinelas que tienen que hacer tienen que ver como tomar una intención ver si esa intención puede ser compatible ver que tengo a mejorarle etcétera eso implica las melodías las letras los instrumentos los recursos que se utilizan mi madre mi madre por ejemplo murió diciendo bueno no murió diciendo exactamente esas palabras pero durante toda su vida dijo que ella no estaba de acuerdo con que la gente se moviera en misa la misa no es para eso mi mamá era una persona que disfrutaba mucho de las fiestas y le encantaba bailar entonces a mi me parece siempre pensé que ella tenía como una especie de asociación permanente de que cualquier movimiento era pachanga como decimos en Colombia pero no se trata de eso por supuesto entonces el primer criterio práctico ¿cuál es? el primer criterio práctico es la liturgia y en concreto la música litúrgica no puede ser ¿dijimos qué? una miscelánea ni tampoco una isla segundo criterio solo mejorará nuestra música si mejoran tres cosas dos puntos o sea para que mejore nuestra música litúrgica se necesita que mejoren tres cosas primera ¿cuál será la primera y más importante? la santidad la vida espiritual la primera es esa solo mejorará nuestra liturgia si mejora nuestra vida espiritual es el punto número uno dos si mejora nuestra formación lo que ustedes están haciendo aquí cada uno de los que ha tenido que ver con este curso muy especialmente lo sé muy bien el padre César trata de dar de lo mejor de sí para la formación de ustedes seguramente ninguno de nosotros tiene una verdad absoluta y perfecta pero yo creo que si usted va asimilando lo bueno usted va encontrando cosas útiles entonces tenemos que mejorar vida espiritual tenemos que mejorar formación y tenemos que mejorar también la capacitación yo entiendo por capacitación la mejora en las destrezas o sea usted tiene que cantar mejor me perdonará pero está cantando feo entonces tiene que cantar mejor cante mejor concentre si verá que usted puede cantar mejor entonces hay que mejorar la vida espiritual hay que mejorar la formación hay que mejorar las destrezas ese es el camino para mejorar la vida espiritual para mejorar la la liturgia y concreto la música litúrgica tercero tercero teniendo claridad sobre nuestra identidad católica no es bueno hacer de la música una barrera o un arma frente a otros cristianos no es bueno no es bueno hacer una barrera absoluta no créanme que no es bueno siempre hay algo que uno puede aprender así como uno les aprende a los protestantes seamos sinceros mire los católicos leemos mucha más biblia ahora entre otras razones porque hemos tenido que aprenderles a ellos eso es la realidad de la vida entonces hay cosas que se pueden aprender barreras no los muros por favor déjenlos para México Estados Unidos por allá entonces tenga en cuenta que no hagamos de la música litúrgica una barrera más bien lo nuestro ha de ser y eso lo puede escribir usted ahí la mejor actitud es ganar corazones a fuerza de calidad y santidad ese se va a ser nuestro criterio o sea que no tomemos tanto la actitud de que a ver como pongo paraguas y me blindo para que no me entre nada protestante y porque no lo miras de otra manera porque no ganas esos protestantes para la iglesia que tal que nosotros tuviéramos tanta belleza en la predicación tanta hermosura en la liturgia tanta elocuencia en la teología tanta luz en nuestra vida que el pobre protestante que no tiene misa que no tiene eucaristía que el pobre protestante diga ay de que me estoy perdiendo ese es el camino el camino no es simplemente levantar muros y empezar a acusar a la gente y decir nosotros somos mejores que ustedes no es tanto el camino ese ahora ya dije uno no puede ser ingenuo y acuérdense que ellos tienen demasiado subjetivismo ¿cuál fue el otro que dijimos? individualismo emocionalismo todo es yo estaba muy triste estaba triste mire pero bien triste estaba bien bien triste como decía por allá una amiga francesa llegué toqué fondo y empecé a acabar entonces no mires al protestante necesariamente como un enemigo piensa ¿y por qué no conquistamos esos corazones? ¿ah? la hermosura fíjate que ya en la arquitectura y en el arte hay muchos que les toca callarse yo no he oído con la edad que tengo yo no he oído un solo protestante que se queje de la pietá de Miguel Ángel seguro que si debe haberlos pero es que es algo tan bello es que esa cara de la virgen ese cuerpo de Cristo en el regazo de María es algo tan pero tan hermoso que toda esa cantaleta de ellos que las imágenes que los ídolos que hay que acabar con los ídolos salvo algún loco por ahí hace unos años nadie ha pensado nunca en destruir la pietá a nadie entonces dejemos de pensar estos temas en términos simplemente de barreras y de acusaciones pensemoslos en términos de que podemos aprender hay que tener prudencia sí hay que tener cuidado sí pero sobre esa base prudencia y cuidado pensemos que sí podemos aprender y que sí podemos conquistar corazones y tercero no tercero no cuarto y cuarto y último punto cuarto y último punto recuerde usted la música litúrgica es el lenguaje de la novia de Jesucristo y me hacen el favor de escribir esa frase así novia la novia de Jesucristo porque ese es el lenguaje que utiliza la Biblia las bodas del cordero no han sucedido ¿cómo es? ¿cómo fue que dijimos? la música litúrgica es el lenguaje de la novia de Jesucristo y esa es la altura que debe tener la música litúrgica esa es la altura que debe tener esa es la belleza que debe tener y eso es lo que hemos de buscar Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén